¡Aleluya! Es que llegaste y me aviso por el menos de un latido Pero no es que el corazón me has cometido en mi mente Porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión De lo que siempre estés conmigo Es que no hubiera sentido lo que jamás había sentido Eres tú completamente mi corazón Que llegaste y me aviso por el menos de un latido Eres mi obsesión Y que me aviso por el menos de un latido Estoy yo con ese proceso, lo despierto en la flamera No puedo recordar mis sueños que en todos estabas Es que llegaste y me aviso por el menos de un latido Pero no es que el corazón me aviso por el menos de un latido Porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Pero no es que lo que siempre estés conmigo Es que no hubiera sentido lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón Y que la moral ya me aviso por el menos de un latido Eres mi obsesión Y que la moral ya me aviso por el menos de un latido